Un gran saludo para todos los que desean viajar por el tiempo aprendiendo de la historia de la iglesia. Nos encontramos nuevamente para descubrir en las páginas del catálogo divino la vida de mujeres y hombres comprometidos con la verdad y el amor que lo dieron todo para glorificar a Dios en medio de su diario vivir. Y nosotros también queremos aprender a darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Por ello, conozcamos qué santos nos propone la iglesia como ejemplos de vida hoy, 3 de marzo. Ellos son San Anselmo de Nonántola, Abad. Santa Catalina Drexel, Virgen. San Eutropio de Amasea, Mártir. Santa Teresa Eustoquio Berceri, Virgen. Santo Cemeteryo y Celedonio, Mártires. Beato Federico de Frisia, Presbítero y Abad. Beatos Liberato Vais, Samuel Marzorati y Miguel Pío Fasoli, Presbíteros y Mártires. Y Beato Pedro Renato Roque, Presbítero y Mártir. Aunque es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, hoy conoceremos la historia de una mujer que usó su riqueza para llevar a muchas almas a Cristo y vencer el racismo con la caridad. Se trata de Santa Catalina Drexel. Catalina nació el 26 de noviembre del año 1858 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Fue la segunda hija de Francis Anthony Drexel y Hannah Langstroth. Su padre era un bien conocido banquero y filántropo. Su familia era una de las más ricas en los Estados Unidos. Su madre murió poco después del nacimiento de Catalina. Su padre luego se casó con Emma Bouvier, devota católica que convirtió a esa religión a ella y a su hermana mayor. Ambos padres inculcaron en sus hijas la idea de que su riqueza era simplemente prestada a ellos y debía ser compartida con otros. Desde pequeña, le enseñaron a utilizar su riqueza generosamente. Su hermana mayor, Isabel, abrió en Pensilvania una escuela para huérfanos. Su hermana más joven fundó una escuela para personas pobres de raza negra en Virginia. Emma enfermó gravemente y Catalina cuidó de su madrastra por tres años hasta que ésta murió en 1883. Ver que a pesar de tener todos los recursos económicos, Emma no podía recuperar su salud, la impulsó aún más a buscar los tesoros del espíritu. Cuando la familia hizo un viaje al oeste de los Estados Unidos, Catalina vio la condición y degradación de los nativos indioamericanos. Esta experiencia despertó su deseo de hacer algo específico para ayudar a aliviar su condición. Este fue el inicio de una vida de apoyo personal y financiero a numerosas misiones. En 1885, cuando Catalina tenía 26 años, su padre también murió, dejándole a ella y sus hermanas una herencia con la que compartían los ingresos anuales de un patrimonio de 14 millones de dólares. Unos 376 millones de dólares del año 2020. Inmediatamente, Catalina comenzó a donar miles de dólares a la Oficina de Misiones Católicas para la construcción y dotación de personal para las escuelas de los niños indígenas norteamericanos, proyecto que se convirtió en la pasión de su vida. La primera escuela que ella estableció fue en Santa Fe, Nuevo México, en 1887. Preocupada por la gran necesidad en que se encontraban los indios americanos, Catalina le pidió al Papa León XIII durante una audiencia en Roma en aquel mismo año que enviara más misioneros al estado de Wyoming para su amigo el obispo James O'Connor a algunas de las misiones indias que ella como laica estaba financiando. El Papa le respondió. ¿Por qué tú no te haces misionera? Ella se sorprendió con esta respuesta y después de consultar con su director espiritual, el obispo O'Connor, tomó la decisión de entregarse totalmente a Dios junto con su herencia a través del servicio a los indios americanos y a los afroamericanos. Su riqueza se transformó ahora en una pobreza de espíritu que se volvió una constante diaria en su vida, recibiendo apoyo tan solo para sus necesidades básicas. Catalina visitó los estados de Norte y Sur Dakota, conoció al jefe indio de la tribu Sioux y comenzó su ayuda sistemática a las misiones con los indios americanos. Más adelante, ingresó al noviciado de las hermanas de la misericordia. El 12 de febrero de 1891, ella profesó sus primeros votos como religiosa, fundando luego a las hermanas del Santísimo Sacramento, cuya dedicación sería compartir el mensaje del Evangelio y la vida en la Eucaristía entre los indios americanos y los afroamericanos en Santa Fe, Nuevo México, en el año 1891. La responsabilidad de semejante llamada me abruma, porque soy infinitamente pobre en las virtudes necesarias. Pero el 19 de marzo, bajo el amparo de San José, dio el paso para su fundación. Siendo desde siempre una mujer de oración intensa, Catalina encontró en la Eucaristía la fuente de su amor para los pobres y oprimidos, y también de su preocupación para combatir los efectos del racismo. Conociendo que muchos afroamericanos estaban aún lejos de la libertad, y todavía vivían en condiciones denigrantes como labradores o criados mal pagados, a los que se les negaba la educación y los derechos constitucionales que sí eran disfrutados por otros, sintió la compasiva urgencia de ayudar a cambiar las actitudes raciales en los Estados Unidos. Esta era una profunda afrenta al sentido de justicia de Catalina. La necesidad de ofrecerles una institución educativa de calidad era prioritario para ella. Por ello, habló sobre este tema con quienes compartían su preocupación por las desigualdades en la educación de los afroamericanos y sus muchas restricciones legales. Esa misión se volvió una prioridad para Catalina y su congregación. Durante su vida, ella abrió, proveyó de personal y apoyó directamente casi 60 escuelas y misiones en los Estados Unidos. La madre Francisca Cabrini, quien también es santa canonizada, le aconsejó que recibiera la aprobación de Roma para la Orden. Recibió dicha aprobación en el año 1913. Su máximo logro en el campo educativo fue la creación, en 1925, de la Javier University. En Luciana, la única institución de educación superior en los Estados Unidos destinada predominantemente a los afroamericanos católicos. En el año 1942, tenía un sistema de escuelas católicas para indios americanos y personas de raza negra en 13 estados. Este sistema incluía 40 misiones, 23 escuelas rurales, 50 misiones para los indios y la Universidad Javier. Por todo esto, Catalina sufrió persecución. De una manera callada y serena, Catalina armonizaba una piadosa y total dependencia a la Divina Providencia con un activismo muy marcado. Su alegre iniciativa, en armonía con el Espíritu Santo, superaba los obstáculos y facilitó sus adelantos en el campo de la justicia social. A través del testimonio profético de Catalina Drexel, la Iglesia en los Estados Unidos pudo darse cuenta de la grave necesidad en su país por un apostolado que trabajara por los nativoamericanos y por los afroamericanos. Ella no dudó en hablar contra la injusticia y tomó una posición pública, cuando la discriminación racial era evidente. Después de un ataque al corazón, durante los últimos 18 años de su vida, ella sufrió limitaciones físicas, quedando casi completamente inmóvil. Durante estos años hizo una vida de intensa adoración y contemplación, tal como lo había deseado en su niñez. Murió por causas naturales el 3 de marzo de 1955, en la casa madre de su comunidad, a los 96 años. Catalina Drexel fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II el 20 de noviembre de 1980 y canonizada por él mismo el 1 de octubre del año 2000. Un periódico católico escribió, Oremos a esta santa que revolucionó con su testimonio al dignificar y acoger a los demás como hermanos, sin importar su raza. Oh Dios, que llamaste a Santa Catalina Drexel para enseñar el mensaje del Evangelio y llevar la vida de la Eucaristía a los afrodescendientes e indígenas por sus oraciones y ejemplo, permítenos trabajar por la justicia entre los pobres y los oprimidos. Atráenos dentro de la comunidad eucarística de tu iglesia Santa Catalina nos enseña de una manera audaz y auténtica que el valor del dinero está simplemente en la posibilidad de compartir y dar calidad de vida a quienes lo necesiten y que es necesario no ser indiferentes al sufrimiento de los demás. La verdadera riqueza está en dar el amor y la bondad y en reconocer a Dios en el hermano. Santa Catalina Drexel ruega por nosotros. Amén.